Hola, saludos, buenos días. Soy José A. Robledo González, presidente de ACEGRAPSI, y te doy la más cordial bienvenida a nuestra serie de webinarios titulado La Referencia Virtual como Necesidad de Herramienta en Tiempos de Pandemia. Queremos agradecer antes de continuar a ITMS Group que nos está co-auspiciando estos webinarios. Según la American Library Association, La Referencia Virtual es el servicio de referencia iniciado electrónicamente, donde los usuarios utilizan computadoras u otra tecnología de internet para comunicarse con los bibliotecarios sin estar físicamente presentes. Algo que ha sido, pues, conveniente en estos tiempos donde la educación ha sido completamente a distancia debido al COVID-19. Ahora bien, ¿cómo se ha desarrollado La Referencia Virtual durante la pandemia? Bueno, pues, de eso nos hablarán nuestros invitados en esta serie de webinarios que se desarrollarán todos los miércoles de este mes de febrero a las 10 de la mañana a través de esta plataforma Zoom. Puedes acceder a nuestra página a cegrapsi.org para que te inscribas en los próximos. Así que, sin más preámbulos, les dejo con Luis Joel Crespo González, que es tesorero de nuestra organización y quien será el moderador de este primer webinario y presentará nuestra invitada y panelista de hoy. Así que, disfrutemos todos del conocimiento. Adelante, Luis Joel. Gracias, José. Y muy buenos días a todos y feliz año en este nuevo, pues, 2021. Esperemos que sea uno muchísimo mejor que el año pasado y que, pues, traiga, pues, muchísimas cosas buenas o mejores cosas, por así decirlo. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos los egresados y a todos los participantes de este webinario. Como dijo el profesor José Robledo, presidente de nuestra organización, hoy comenzamos una serie nueva de webinars que se titula la referencia virtual como necesidad de herramienta en tiempos de pandemia. Esta serie comienza hoy, 3 de febrero, y se va a extender durante todos los miércoles a la misma hora, 10 de la mañana, durante las cuatro semanas del 10 de febrero. Como dijo también el profesor José Robledo, para inscribirse o para mayor información, pueden acceder a nuestra página web, hacegraci.org, Facebook, y nuestras redes sociales, al igual que nuestro canal de YouTube. Ahora mismo, pues, las personas que no pudieron inscribirse y si pueden currir la voz, estamos transmitiendo también virtualmente a través de nuestra página de Facebook. Pueden buscar por hacegraci, y podrán también acceder a webinar a aquellos que no pudieron inscribirse. La serie de hoy comienza con la presentación de la doctora Ginette Lebrón Ramos, referencista en la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Y qué podemos decir de la doctora Lebrón Ramos? Pues la doctora Lebrón Ramos cuenta con una experiencia, con una vasta experiencia en ambientes bibliotecarios desde el año 2000. Se ve bien jovencita, pero sí, lleva mucho tiempo trabajando en el área de bibliotecas. Ha dedicado toda su vida profesional a bibliotecas en la capacitación de sus usuarios. Tiene la convicción de que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Actualmente se desempeña como bibliotecaria profesional en el Departamento de Recursos y Servicios de Información de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A nivel académico posee un doctorado en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Una maestría en Administración Pública y otra maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información, ambas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La doctora Lebrón Ramos ha participado activamente ofreciendo talleres de capacitación en actividades profesionales de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones del país. Ha sido conferenciante en diversos congresos y asambleas anuales de organizaciones profesionales a nivel nacional y a nivel internacional del campo de la información, como lo son la American Association of Law Libraries, el Encuentro de Bibliotecarios de América Latina o el EBAM y Tecno Caribe Expo. También ha sido conferenciante en actividades profesionales de las bibliotecas públicas de Cundinamarca en Colombia, Asociación de Bibliotecarios de El Salvador y el Instituto Tecnológico Superior Comunitario de la República Dominicana. Actualmente es la presidenta, vicepresidenta, debo decir, y presidenta electa para el año 2021-2022 de la Asociación de Bibliotecas Universitarias de Investigación e Institucionales del Caribe, no es conocida como ACURIL, preside la Mesa Redonda de Referencia Virtual y Recursos Educativos de dicha organización, forma parte de su comité tecnológico y es miembro también de la Junta de ACURIL, capítulo de Puerto Rico. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida y le cedemos la palabra a mi amiga y mi querida colega, la doctora Ginette Lebron Ramos. Muchas gracias Luis Joel y gracias a Cegrapsi, a José Robledo por la invitación que me ha hecho y a todos los que estuvieron en este proceso de organización de esta excelente actividad. Buenos días a todos, quiero decirles que me da mucho gusto poder estar esta mañana con ustedes y espero que la información que voy a compartir durante este ratito sea muy provechosa para todos. Yo voy a compartir mi pantalla ahora antes de comenzar, así que les pido que me den un momentito, voy a apagar por aquí el video y procedo entonces a compartir mi pantalla, rapidito. Voy a pedirle a alguno, ¿verdad? A Luis Joel, si es posible que me diga si ya están viendo mi pantalla, para entonces proceder. La estamos viendo, doctora. Gracias. Bueno, pues esta presentación está enmarcada dentro de lo que es el tema de referencia virtual y la crisis que estamos viviendo en este momento con el COVID-19. De forma general, yo voy a estar discutiendo lo que es el concepto de referencia virtual, claro, breve, aplicando aquellos aspectos que son importantes, particularmente ahora que este servicio se ha convertido en uno de los servicios principales en las bibliotecas. La pandemia del COVID-19 ha producido un punto de inflexión en muchas áreas, en el campo de la información, en la educación, a nivel cultural, social y hasta psicológico. Como consecuencia de ellos, estamos ahora mismo en un proceso de adaptación, de cambio, para poder continuar con nuestras vidas y en lo que respecta al ambiente laboral, para poder cumplir con nuestras responsabilidades. Enfatizando en lo que son las bibliotecas, la llegada del COVID-19 nos ha obligado a implementar o acatar medidas de seguridad para poder evitar el contagio y por consiguiente también hemos tenido que repensar drásticamente o reforzar esos modelos de servicios de información que ya son existentes en nuestras bibliotecas o en nuestras unidades. Sin embargo, es importante o pertinente mencionar que además del COVID-19, nosotros también en los últimos años hemos estado enfrentando momentos y crisis que han sido muy difíciles y que nos han afectado a nosotros como personas y también han afectado nuestras bibliotecas y nuestras unidades de información. Y con esto yo me refiero a los terremotos y a los huracanes que hemos tenido que lidiar con ellos. Ahora bien, cada crisis es diferente. Por lo tanto, el proceso de adaptación se tiene que hacer de acuerdo a la crisis que estemos enfrentando en ese momento. Para cada una de ellas hay que tener un plan de trabajo o de contingencia que nos permita reaccionar al antes, al durante y al después. Y me explico. Cuando se trata de los huracanes o de los terremotos, que son fenómenos atmosféricos que ya conocemos porque hemos tenido que lidiar con ellos en más ocasiones, es posible que ya tengamos un plan. La mayor parte de veces hay que hacer una pausa a los servicios, dependiendo de los daños que estos fenómenos hayan causado a nuestras unidades o a nuestras familias. Por ejemplo, cuando se enfrenta un huracán o un terremoto, por lo general sufre la infraestructura, carecemos de servicios básicos como el agua, la luz, carecemos de internet, en las bibliotecas carecemos de acceso a las bases de datos, recursos electrónicos, se limita el acceso a los recursos impresos y, por supuesto, también tenemos pérdidas humanas. Sin embargo, una vez nos recuperamos, ya sea parcial o totalmente, siguiendo obviamente todos los planes que se hayan elaborado, se continúa con el servicio. Claro, cada biblioteca lo va a hacer cuando lo estime conveniente y posible, sin poner en riesgo a su personal. En el caso de la pandemia, pues ha sido diferente, diferente porque para empezar es una crisis que ninguno de nosotros había previsto y, pues, no teníamos un plan de contingencia para trabajar con ella, nos tomó de sorpresa. Su naturaleza, su naturaleza, pues, nos obliga a distanciarnos. Además, pues tenemos esta incertidumbre de cuando vamos a volver a la normalidad. Ya ha pasado casi un año, o es decir, más de un año, desde que escuchamos por primera vez estas palabras del COVID-19, la pandemia, el coronavirus. Pero, afortunadamente, ya hay una vacuna. Pero la realidad es que todavía hay que esperar un poco para volver, regresar a lo que nosotros llamamos la normalidad. ¿Cómo es diferente esta crisis? Bueno, pues, para empezar, no podíamos proceder de la forma que lo hacemos cuando enfrentamos un huracán o un terremoto. En este caso, no había un plan. Hemos tenido que actuar conforme a las recomendaciones de las organizaciones de salud, así que el hecho mayor ha sido este distanciamiento social para poder evitar el contagio y todo lo que eso conlleva. Sin embargo, contrario a las otras crisis, muchas de las carencias momentáneas, que son las que presento en esta diapositiva, que se enfrentan, pues no son iguales. No ha sufrido la infraestructura, tenemos acceso a los recursos electrónicos gracias a las bondades del Internet. Así que, a pesar de la crisis, se presenta la oportunidad de poder continuar ofreciendo el servicio, particularmente el servicio de información. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través de los servicios electrónicos. ¿Por qué los servicios electrónicos? Por todo lo que ha pasado en las bibliotecas en este proceso de la pandemia. En primer lugar, después que se anunció esto del COVID-19, la orden ejecutiva número 23 del 2020, pues las bibliotecas y muchos otros lugares se vieron en la obligación de cerrar su servicio. La mayor parte de estas ya cerraron o total o parcialmente hasta tener un plan que les permitiera organizarse y continuar con esos servicios. Pues porque esta crisis ha sido novel para muchas de nuestras generaciones. Otras continuaron dando servicios solamente virtual. Más adelante, otras iniciaron servicios sin público. Cambiaron el horario o los redujeron. Los empleados comenzaron a trabajar días alternos. Esto al principio. A lo mejor todavía hay algunas bibliotecas que siguen trabajando así. Comenzaron a ofrecer servicios presenciales limitados. Es decir, las adaptaciones de todas estas bibliotecas han sido diversas, pero todas han tenido el mismo propósito, que es continuar ofreciendo los servicios de información. Todo esto refleja las diferentes tomas de decisiones o diferentes formas de continuar ofreciendo servicios en las bibliotecas. Pero hay que destacar que en todo este proceso ha habido un servicio que ha permitido continuar con una de las principales labores en las bibliotecas y es el servicio de referencia virtual. Como mencionó hace un ratito el compañero José Robledo, el servicio de referencia virtual, él ya nos dio una definición. Yo no quisiera tener que ser un poquito profunda con esto porque yo sé que muchos de nosotros ya conocemos lo que es el servicio de referencia virtual. Sabemos de lo que se trata, pero siempre es importante reforzar un poco. Este servicio es muy similar al servicio de referencia presencial, donde el bibliotecario atiende las consultas del usuario, facilita el acceso a la información y satisface esas necesidades informativas. Solo que esta vez lo hace utilizando medios electrónicos como la computadora u otras tecnologías de internet. Se ofrece la mayor parte de tiempo en tiempo real y el usuario pues no tiene que estar físicamente en la biblioteca. Algunas de las tecnologías que se utilizan, estas no son todas, simplemente quise proyectar algunas, es el chat, el correo electrónico, mensajes de texto y formularios electrónicos. Es decir, modalidades sincrónicas y asincrónicas. Para repasar rapidito, las sincrónicas son aquellas donde la interacción entre el bibliotecario y el usuario se da de forma instantánea. Es decir, la transferencia del servicio es en tiempo real. Ejemplo, pues con el chat, con la videoconferencia. Y en este caso, que es una de las partes importantes, el usuario no tiene que esperar por una respuesta. En el caso de la sincrónica, pues es la comunicación que se da entre el bibliotecario y el usuario, solo que no se da en el mismo determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando se utiliza el correo electrónico o el formulario electrónico, esto es comunicación asincrónica. El usuario tiene que esperar un tiempo establecido para recibir la respuesta. ¿Quién establece ese tiempo? Pues la misma unidad de información que está ofreciendo el servicio. Claro, siempre es preferible que el estudiante espere el menor tiempo posible. No importa que exista una política que diga que el tiempo mínimo que debe esperar el estudiante son 12, 24, 48 horas. Nosotros como bibliotecarios hacemos el esfuerzo mayor para tratar de poder responder esas preguntas a la mayor brevedad posible. Bien, este servicio también se ofrece a través de plataformas creadas para ello. Son plataformas, por ejemplo, como Question Point, Leap Answer, Library Help, Texas Librarian. Las plataformas principales en este servicio, pues son comerciales, tienen un costo. Pero también hay algunas de acceso abierto, como por ejemplo la de OS Ticket. Por lo tanto, este servicio también se puede ofrecer, aunque no se cuente con un presupuesto grande o no se cuente con un presupuesto. Si necesita la colaboración de diferentes personas, por supuesto. ¿Por qué menciono estas herramientas como las principales del servicio de referencia virtual si también sabemos que hay otras herramientas que podemos utilizar con acceso abierto? Bueno, algunas de estas herramientas, como les dije, se han desarrollado para proveer este servicio. Y no solamente permiten que el usuario tenga comunicación con el bibliotecario. Son herramientas que también tienen unas bondades particulares, como por ejemplo, además de eso, permiten que se recojan estadísticas, que se encuesten a los usuarios, que se hagan análisis del servicio, crear bases de conocimientos que le dan respuestas a preguntas frecuentes a los usuarios. Así que estas plataformas no solamente sirven para comunicarse, son muy prácticas para muchas bibliotecas. Sin embargo, como les dije, también podemos utilizar herramientas que son de acceso abierto, como podrían ser algunas aplicaciones de chat, formularios electrónicos de Google, Microsoft Teams, herramientas de videoconferencia, etc. Actualmente tenemos muchísimas alternativas para ofrecer este servicio, aunque no tengamos suficiente presupuesto para costear estas plataformas, como por ejemplo, LibAnser o Questionpoint. Claro, cuando se utilizan herramientas gratuitas, individuales, también hay que utilizar otras herramientas que puedan complementar el servicio. Y voy a dar un ejemplo. Si el servicio de referencia virtual que se ofrece en X biblioteca solamente utiliza el formulario electrónico o el correo electrónico, es importante que también se pueda evaluar el servicio o que se recojan estadísticas. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que integrar otras plataformas, como a lo mejor un formulario de Google Drive, que nos permita encuestar a los usuarios o que nos permita recoger estadísticas. Bueno, con esto en mente, me gustaría discutir brevemente en qué consiste el servicio de referencia virtual, de forma breve. Este servicio, al igual que el servicio tradicional, consiste en ofrecer diversos servicios de información, como por ejemplo, las consultas rápidas, consultas de investigación, bibliográficas, acceso a documentos, formación de usuarios, asesoramiento técnico, particularmente preguntas sobre el acceso a las bases de datos, la conexión a internet, etc. A veces hasta respondemos preguntas que no están relacionadas con el servicio que se ofrece en las bibliotecas. A lo mejor ustedes me podrían contar las veces que han tenido que contestar preguntas, en el caso de las universidades, sobre el costo de matrícula, o fecha límite para darse de baja, o procedimientos para solicitar transcripciones, etc. Pero esto también es importante y les voy a decir por qué. En el momento que ese usuario utilizó el servicio de referencia virtual para preguntar esto, es posible que nosotros los hayamos tenido que dirigir a las oficinas correspondientes para que le puedan contestar esas preguntas. Sin embargo, en el momento preciso que ese estudiante necesitaba hacer la pregunta, nosotros estábamos ahí para dirigirlos a la oficina correspondiente. Así que sigue siendo una labor importante. Ciertamente no son preguntas relacionadas a los servicios que ofrece la biblioteca, pero estuvimos ahí para guiar al estudiante en ese proceso y evitar que siguiera rebotando y a lo mejor con dudas sobre dónde podría ser la pregunta. Muy bien, para que el servicio de referencia virtual se pueda ofrecer de forma eficaz, es importante enfatizar sobre algunos aspectos que son importantes. Y más ahora, cuando este servicio se está ofreciendo durante el COVID y que ha aumentado. En primer lugar, es necesario contar con normas que regulen el servicio y que permitan evaluar la ejecución del mismo servicio. De igual forma, se debe contar con recursos informativos y personal dedicado. Para efectos de esta presentación, yo voy a enfocarme en unos aspectos relacionados a las normativas que permiten el buen funcionamiento del servicio y servirán como una guía y que permitirá que todos los que estamos aquí podamos analizar qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que nos falta por hacer. Particularmente en estos tiempos de pandemia, donde las consultas virtuales, sin duda alguna, han aumentado y este servicio se ha convertido en uno de los principales. Actualmente no existen unas normas oficiales que regulen el servicio de referencia virtual, sin embargo, IFLA y RUSA, que pertenece a la American Library Association, son organizaciones profesionales del campo de la información reconocidas a nivel mundial, han redactado unas guías que atienden el asunto del funcionamiento, del mantenimiento, de la evaluación, entre otras cosas, del servicio de referencia virtual. Esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento incluye algunas de las guías de IFLA, las cuales pueden conseguir también a través del internet, incluyen asuntos relacionados a las políticas, a la planificación, al personal, a la formación del personal, al diseño que tiene que tener ese servicio, los aspectos legales, publicidad, promoción, evaluación, entre otras cosas. La mayor parte de esta guía, pues, por supuesto, se redacta en inglés, pero también algunas de ellas están en el idioma español. La lista de RUSA es un poco más extensa, más larga, como pueden observar. Incluye directrices para implementar, mantener el servicio, para introducir recursos electrónicos a los usuarios, sobre el comportamiento y las competencias de los profesionales de la información que ofrecen el servicio. La primera que he colocado en la lista destaca particularmente sobre el ofrecimiento, tomando en consideración cuál es la clientela, cuáles son los parámetros, cuál es el personal, el comportamiento, el servicio colaborativo. También habla sobre la infraestructura, las finanzas, la promoción, la evaluación. Es muy amplia y muy completa. Si me preguntan, pues, las recomiendo. Todos estos documentos forman parte de la gama de herramientas que respaldan el establecimiento y las mejores prácticas del servicio de referencia virtual y definitivamente se deben observar en las bibliotecas hoy día. En definitiva, la aportación que estos documentos han hecho a las bibliotecas han sido muy bien acogidos y muchas unidades de información hoy día las utilizan, las refieren a esta guía para el servicio. Ahora, me gustaría discutir algunos elementos particulares de estas guías que son precisamente los que tendremos que tomar en consideración, como les dije ahorita, para observar qué estamos haciendo, qué nos faltaría por hacer. Muy bien, el servicio de referencia virtual, en primer lugar, debe funcionar en base a unas políticas que establezca la misma unidad de información que le ofrece y esas políticas deben, su función, quiero decir, debe ser orientar al usuario y guiarlo en el proceso de utilizar el servicio. También debe guiar el servicio que ofrece el profesional de la información. ¿Qué debe incluir? Bueno, debe definir lo que es el servicio, el propósito que tiene, a quién va dirigido, y en este caso me refiero a lo que es la clientela. Hay que establecer si la clientela que se atiende es interna o externa, en cuyo caso hay algunas bibliotecas que solamente ofrecen servicio en ciertas universidades a la comunidad universitaria, así que es importante que esa política establezca a quién se le va a ofrecer el servicio para que también las personas que quieran utilizarlo, y si es una persona externa, tenga el conocimiento de esa política ya establecida. Además debe destacar los aspectos sobre el horario en que se ofrecerá el servicio, la modalidad, si es sincrónica, sincrónica, y se puede hacer referencia al tipo de herramienta que se está utilizando. El tipo de pregunta que se va a atender, hay bibliotecas, por experiencia en mi investigación doctoral, que solamente atienden preguntas de referencia rápida, mientras que otras atienden referencias de temas particulares. Así que eso también se puede incluir dentro de la política. ¿Qué tiempo va a tomar contestar una pregunta cuando es asincrónica? 12, 24, 48 horas. Asuntos relacionados con la conducta que se va a aceptar del usuario. Y una declaración de privacidad en armonía con el código jurídico de cada biblioteca. Estas políticas, una vez se crean, deben estar ubicadas en un lugar donde tanto el usuario como el bibliotecario tengan acceso a ella. Porque, como les dije, esta es la regla, esta es la guía que tanto el usuario como el bibliotecario van a utilizar en el proceso de ofrecer el servicio. Adicional a las políticas, otro de los aspectos importantes es cómo se visualiza este servicio en la plataforma donde lo hayamos colocado, donde esté disponible para el usuario. Así que, entre esas cosas que son importantes, en primer lugar, ese vínculo, ese enlace que da acceso al servicio debe ser llamativo. Debe ser llamativo y debe estar colocado en un espacio de esa página. En su mayoría, pues, lo ponen en la página de la biblioteca. Pues, debe estar visible. Debe estar en un lugar donde el estudiante, cuando entre a hacer una pregunta, lo puede encontrar. También menciona que los vínculos y los iconos se deben identificar con el nombre del servicio. Y con esto, yo voy a aclarar, muchas veces, en las bibliotecas se promociona el servicio de referencia virtual. Asimismo, ofrecemos servicio de referencia virtual. Así que, el usuario, por lo regular, va a la página de la biblioteca a buscar algún icono que diga servicio de referencia virtual. Pues, en este caso, tenemos que ser cuidadosos. Si el servicio de referencia virtual tiene una denominación como la que se ve en pantalla, pregúntale a tu bibliotecario, asimismo, se tiene que promocionar. Porque, entonces, el usuario hace la relación. Ah, el servicio de referencia virtual se llama, pregúntale a tu bibliotecario. Y así es como lo va a encontrar. La plataforma, en general, debe ser fácil de utilizar y navegación sencilla. No puede ser algo complicado, basado, a lo mejor, en versiones viejas, porque la página no corre bien, etcétera. Tenemos que estar pendientes de ese tipo de aspecto también, que son de las cosas que los usuarios, aunque ustedes no lo crean, cuando se evalúa un servicio, mencionan. La estructura y el diseño debe ser estándar. Cuando las bibliotecas utilizan plataformas comerciales como Question Point o Live Answer, pues, ya tenemos ahí una plataforma o un diseño estándar. De lo contrario, pues, entonces, lo que hacemos es mirar los ejemplos en otras bibliotecas para, entonces, adoptar las mejores prácticas. Ok, el nombre de la institución y el nombre de la biblioteca. Es importante que el espacio donde esté colocado este logo, este enlace para el servicio, identifique tanto a la institución, ¿verdad?, o a la unidad, como a la biblioteca. Y si están enlazados, mejor. Que el estudiante tenga la oportunidad también de poder moverse dentro de esos espacios. Es recomendable ofrecer instrucción sobre cómo completar el formulario. Esto es opcional, sin embargo, yo les voy a decir por qué es importante. Cuando la mayor parte de los formularios electrónicos, suelen recoger un poco de estadística demográfica de quién es nuestra clientela, de dónde procede. Se le pregunta el nombre, el correo electrónico, y casi siempre en las universidades se le pregunta la facultad. Es común que los usuarios, cuando les toca seleccionar la facultad, seleccionen la facultad de la biblioteca a la que le están haciendo la pregunta, y no su facultad. Esto podría crear, pues cierto, no diría que es un conflicto, pero atrasa un poco el proceso de contestar la pregunta. Porque en el caso de derecho, si un estudiante de ciencias naturales hace una pregunta a través de nuestro servicio de referencia virtual y dice, ¿verdad?, en el formulario marca, que ese estudiante de derecho, por equivocación, y yo como bibliotecaria entiendo que la información que ese estudiante está buscando está disponible en una de las bases de datos principales que solamente pueden acceder los estudiantes, pues yo le voy a recomendar esa base de datos jurídica. ¿Qué pasa? Ese estudiante de naturales no va a poder tener acceso a esa base de datos, pero yo como bibliotecaria le estoy haciendo una recomendación entendiendo que la procedencia de ese estudiante es de derecho. Así que esto extendería un poquito el tiempo en el proceso de la pregunta y la respuesta, porque entonces el estudiante me va a escribir, es que yo no puedo entrar a esa base de datos. Entonces esto retrasa un poco. En los casos donde ustedes entiendan que sea necesario explicar la forma en que se debe contestar ese formulario para hacer la pregunta, pues aunque es recomendado, pues creo que es importante. La información de contacto también es importante en aquellos casos donde las preguntas son de investigación profunda. Hay ocasiones donde hay un bibliotecario que dedica mucho tiempo a un estudiante en un proceso de investigación. Si yo como bibliotecario, cuando cierro esa pregunta, no firmo, no se coloca la información de contacto en este espacio, pues es posible que la pregunta entre por otras áreas y el bibliotecario, y sean otros bibliotecarios quienes vayan a atender esa consulta. Así que siempre ponemos información de contacto, particularmente aquellos que están destinados a ofrecer el servicio de referencia virtual para que entonces el estudiante pueda ir directamente a esas personas, posiblemente para continuar esa investigación. También, antes de continuar, existen los problemas tecnológicos. A veces tenemos unas situaciones tecnológicas que las plataformas fallan, no se tiene acceso, así que es una muy buena oportunidad para que entonces, si el estudiante no puede entrar a la plataforma que tenemos designada para el servicio, pues puedan utilizar los correos electrónicos que se han colocado en ese mismo espacio o el servicio de referencia virtual. Recuerden, la interfaz del servicio de referencia virtual también funciona como la promoción del servicio. Así que es un elemento bastante importante para que el servicio también tenga uso. Es posible que un estudiante esté navegando en nuestra página de la biblioteca y de pronto se encuentra con ese enlace porque está ahí, está bien colocado, está llamativo y entonces, en lugar de continuar haciendo búsquedas, posiblemente un poco perdido, pues hace la pregunta al bibliotecario para que entonces este lo oriente. Recursos de valor agregado. Los recursos de valor agregado son muy importantes en este momento de pandemia y cuando hablo de valor agregado me refiero a aquellos recursos que apoyan la prestación del servicio sin que necesariamente esté presente el bibliotecario o que el bibliotecario tenga una intervención. Son las fuentes de referencia electrónica internas y externas que dan respuestas inmediatas a muchas de las consultas que tiene nuestro usuario. Algunos de estos recursos podrían ser las preguntas frecuentes, las bases de conocimiento, el mismo catálogo en línea y las bases de datos, los libros electrónicos de la biblioteca, adicional a eso, que son unas herramientas muy importantes, son posiblemente las presentaciones de los adiestramientos que preparan los mismos bibliotecarios, enlaces a otros recursos electrónicos de información o a tutoriales, manuales instruccionales, videos, toda aquella información que podría contestarle una pregunta a un usuario en momentos donde posiblemente la biblioteca no tenga un horario de ofrecer el servicio. Todos estos recursos deben estar presentes en ese espacio que hemos dedicado para el servicio de referencia virtual, ya que no solo mejoran la eficiencia y la calidad del servicio, sino también que enriquece este servicio haciéndolo accesible, haciendo accesible un sinnúmero de productos de información que es posible, no están disponibles en muchos lugares. Así que esto lo que hace es que como que le da un support adicional al servicio de referencia virtual. Durante todo este tiempo de pandemia han sido muchos los recursos de información creados y puestos a disposición de los usuarios en diferentes plataformas o páginas electrónicas bibliotecarias. Así que estamos viendo otra cara de servicio de referencia virtual. Claro, la pandemia nos ha abierto estas puertas para poder contribuir más a lo que es el servicio de información, que no se queda en este caso solamente en una comunicación bibliotecaria y usuario. Esta diapositiva que les estoy mostrando ahora mismo muestra un sinnúmero de logos, de herramientas que para muchos de ustedes pueden ser conocidas, ya sea pues porque las han utilizado o por la fama que tienen. Pues debo decirles que estas herramientas también se integran al servicio de referencia virtual y en tiempos de pandemia, como digo yo, le hemos sacado el jugo. Las nuevas tecnologías como esta son muy apropiadas en estos tiempos. Permiten que el profesional de la información amplíe sus servicios de referencia mediante estos nuevos espacios que también le permiten poner información relevante a disposición de los usuarios. Estamos conscientes que estos son espacios donde tenemos la posibilidad de encontrar e interactuar con los usuarios actuales, que se mueven mucho por aquí. Actualmente muchas bibliotecas utilizan herramientas como las que se muestran en pantalla para ofrecer el servicio de referencia virtual y que también brindan la oportunidad del usuario de comunicarse con el bibliotecario y obtener información que necesita. Son muchas las bibliotecas hoy día que tienen un perfil en Facebook y que cuentan con una cuenta de Twitter y que utilizan el Messenger para comunicarse con los usuarios. Ahora yo les voy a hablar de un elemento que también considero muy importante y es la evaluación. Históricamente la evaluación de cualquier tipo de servicio en la biblioteca ha sido una de las herramientas principales para determinar el funcionamiento, la eficiencia, la eficacia y la calidad, entre otras cosas. Es por eso que resulta sumamente importante realizar evaluaciones continuas del servicio que permitan, por una parte, identificar los problemas y las deficiencias para luego entonces hacer los ajustes o mejorar los servicios y por otra parte, pues también determinar si ese servicio está respondiendo a las necesidades que tienen los usuarios y lo vemos como una fortaleza. Existen diferentes formas de evaluar el servicio, por ejemplo, encuestas o entrevistas a los usuarios y a los bibliotecarios, análisis de las transcripciones de las preguntas. Las encuestas que se le hacen, que se le podrían hacer o se le hacen a los usuarios nos permiten conocer cuál es la percepción y la satisfacción que tienen hacia ese servicio. También, en el caso de los bibliotecarios, podríamos conocer aspectos técnicos que se deben mejorar en las plataformas para que permitan ofrecer el servicio de forma más sencilla, a lo mejor, dependiendo de la plataforma. Por su parte, las transcripciones nos dejan conocer la calidad del servicio que se está ofreciendo. Por una parte, nos dice cómo el bibliotecario está contestando las preguntas, es decir, sus ejecutorias, y por otro lado, nos permite ver cuál es la clientela que más uso hace del servicio y, por supuesto, cuáles son esas necesidades, porque estamos leyendo las preguntas. Voy a detallar un poco sobre esto. Las encuestas pueden desarrollarse como un estudio o también como un cuestionario corto de satisfacción. En esta diapositiva, yo le estoy mostrando algunos ejemplos de las preguntas que se podrían incluir dentro de un cuestionario corto. Por ejemplo, si está satisfecho con la respuesta que se le dio, si se le contestó la pregunta, cómo clasifica la atención del bibliotecario, cómo evalúa la utilidad del servicio, si la respuesta llegó a tiempo, si fue fácil de utilizar. No necesariamente tenemos que incluir todas estas preguntas. Nosotros como bibliotecarios, como unidad de información, evaluamos cuáles son las preguntas que necesitamos, o sea, qué es lo que queremos saber para mejorar el servicio. Y esas serían las que utilizaríamos en un cuestionario corto que se le puede suministrar al usuario una vez se le contesta la pregunta. Preferiblemente que sea de selección múltiple para agilizar. Tiene que ser breve porque nuestros usuarios actuales andan siempre deprisa y no les gusta detenerse en estas cosas. Por lo tanto, tenemos que tratar de quitarle mucho tiempo. Utilizamos preguntas breves y que se puedan contestar rápido. Las transcripciones. Analizar las transcripciones de las preguntas nos deja ver el tipo de preguntas que se reciben, es decir, qué necesidades tienen los usuarios y las áreas de mayor necesidad. Esto le da la oportunidad a la biblioteca, a lo mejor, de reforzar algunas áreas con recursos electrónicos, por ejemplo, que no está suficientemente fuerte para poder atender las necesidades de información que están teniendo esos usuarios. En cuanto a la ejecutoria del bibliotecario, IFLA y RUSA, y también hay algunos estudios que han aplicado estas recomendaciones de estas dos organizaciones, nos hablan de unas categorías que se deben utilizar para evaluar esta parte del servicio, las transcripciones. En este caso, esas categorías que nos recomiendan estas organizaciones también nos sirven a nosotros como los pasos a seguir en el proceso de contestar una pregunta. Por ejemplo, cuando recibimos una pregunta, el primer paso debe ser el saludo personal, un saludo. Saludar al usuario por su nombre, autoidentificarse si es necesario, en cuyo caso que la plataforma que estemos utilizando no nos identifique por nuestro nombre. Y darle la bienvenida al servicio. Esto es uno de los elementos que no se observa mucho cuando analizamos las transcripciones. Y yo, en este caso, voy a hablar de mi investigación en particular. Por lo regular, cuando se hacen estos análisis, por lo menos yo observé que las preguntas se comienzan a contestar de lleno, sin un saludo, sin romper ese hielo. Aunque ustedes no lo crean, muchos de los usuarios cuando comienzan a hacer una pregunta, se sienten tímidos y no se expresan, no se abren con respecto a la pregunta o a la necesidad que tienen. Y nosotros como bibliotecarios, entonces, tenemos que crear ese ambiente de confianza para que el estudiante se abra y nos explique qué es lo que necesita. Y de esa forma, nosotros como bibliotecarios vamos a poder darle esa información que cumpla con esas necesidades. Adicional, luego del saludo, tenemos que hacer la entrevista si fuese necesario. No todas las preguntas requieren una entrevista. Pero la entrevista es lo que nos va a permitir a nosotros conocer exactamente la necesidad que tiene ese usuario. Luego, hablamos de los recursos de calidad. Los recursos que se le suministran a los usuarios en este proceso de contestarle una pregunta deben ser basados en las fuentes confiables, bases de datos, los recursos que tiene la biblioteca, y no ir directamente a lo mejor a Internet, a Google, a buscar esa información. Claro, en aquellos casos donde a lo mejor las unidades de información no tengan suficientes fuentes como bases de datos, pues entonces como bibliotecarios hacen el análisis que se necesita para identificar información confiable y de calidad en Internet y se le hacen entonces referencia a esos recursos. Información objetiva. Bueno, en este caso es importante que cuando se está contestando una pregunta tratemos de incluir a lo mejor enlaces a recursos de información confiable que le permitan al usuario darle continuidad a esa investigación más allá de la información que usted le provee. Instrucción bibliotecaria. En este caso, yo me gusta detenerme un poco porque, para explicar, observé en algunos análisis que hice de transcripciones que si el estudiante pide este artículo, yo busco el artículo, lo descargo y se lo envío. Bueno, pues nuestra labor como bibliotecarios debe ser guiar al estudiante en el proceso de investigación, proveerle o recomendarle bases de datos, a lo mejor las palabras claves que podría utilizar, indicarle cómo van a manejar esa fuente para encontrar la información, no necesariamente suministrarle de golpe y porrazo lo que está solicitando. Porque si eso pasa, nosotros bibliotecarios vamos a estar condenados a hacerle en muchas ocasiones las investigaciones a los estudiantes y también a ver cómo se gradúan sin haber aprendido a investigar. Yo, en mi caso, Biblioteca de Derecho, me ha tocado atender a muchos usuarios externos que ya están en el campo, ya están trabajando y no saben hacer investigación. Salieron, se graduaron sin aprender a hacer investigación. Y yo creo que esto es muy importante que se tome en consideración. Si la consulta que vamos a hacer es a un estudiante que pertenece a la universidad, en nuestra clientela interna, los enseñamos a investigar porque tienen acceso a esa información. Yo, como bibliotecaria, me aseguro de que la información que le está solicitando está en X bases de datos y le hago la recomendación. Pero si continuamos con la práctica de suministrarle la información tal cual la pide sin obligarlos un poquitito a hacer el esfuerzo de investigar por su cuenta, entonces, pues, como les dije, pues, vamos a verlos, cómo se gradúan sin aprender a investigar. Finalmente, uno de los pasos que se debe, ¿verdad? El paso con el que debemos cerrar la respuesta a esas preguntas que recibimos es la despedida. En esta parte se recomienda que antes de cerrar la pregunta, le preguntemos al usuario si la información que le suministramos es suficiente, si necesita algo más, los invitamos a regresar al servicio si fuese necesario. Y también firmamos, firmamos con nuestro nombre para que él sepa que fuimos nosotros quien, ¿verdad? En este caso, Ginés lo atendió. Y si tiene que continuar a hacer preguntas adicionales, ahorramos tiempo en el caso que sea otro bibliotecario que lo vaya a atender, que empiece la investigación de cero, cuando posiblemente ya yo sé lo que le he, la información que le he ofrecido y continúo a partir de eso. En esta despedida también aprovechamos, en algunos casos, de suministrarle un enlace o el cuestionario, los invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. En el momento que alguno de estos pasos no se siga, y esto no lo dice Ginés, yo me baso en las recomendaciones de IFLA y de RUSA, pues entonces tendríamos que levantar bandera para tratar de reforzar este proceso, particularmente en el servicio de referencia virtual. Bueno, después de todo lo que hemos escuchado en esta mañana, queda claro que la forma en que se ofrece el servicio de referencia virtual es fundamental para satisfacer las necesidades de información de los usuarios y ahora con la pandemia, pues cobra mayor importancia. Pues como consecuencia de estos ajustes, se han implementado en las bibliotecas un auge, o hemos visto un auge de herramientas de comunicación, de diferentes herramientas de comunicación. Y con esto, pues, quiero decir que no solamente hemos visto cómo aumenta el servicio, sino también hemos visto cómo han proliferado diferentes herramientas de comunicación, que yo las llamo las herramientas de comunicación pandémica, las que están a la moda. Y me refiero a herramientas como Google Meet, Zoom, Microsoft Team, Big Blue Button, Skype, StreamYard. También hemos visto integración de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp y Skype, aunque WhatsApp particularmente en países como España y otros países ya se utiliza comúnmente para este servicio. Estas herramientas, aunque es posible que el uso que le hayamos dado durante o antes de la pandemia haya tenido otros fines, su auge es real, aumentó, son excelentes y cumplen con lo que se necesita para tener comunicación con los usuarios. Además, permiten que el usuario tenga una comunicación más cercana con el bibliotecario. No solamente se hablan, se pueden ver, se comparten pantalla, se escriben. Y en algunos casos el bibliotecario puede grabar diferentes videos de instrucción bibliotecaria y compartirlas con los usuarios. En mi caso particular, hay algunos usuarios que me hacen preguntas, son preguntas un poquito más extensas. Yo grabo un video, paso por paso, de cómo va a utilizar esa plataforma y se lo comparto para que él tenga esa guía en el momento que vaya a comenzar ese proceso de investigación. Así que estas herramientas nos dan muchas oportunidades para interactuar y poder contestar esas preguntas de los usuarios. La mayor parte de estas herramientas son gratuitas, así que presentan una gran oportunidad para las bibliotecas y sobre todo para el servicio de referencia virtual. En general, la pandemia, a pesar de sus aspectos negativos, ha presentado algunas oportunidades para las bibliotecas. Uno de los factores positivos ha sido la creación de alianzas globales de diversas casas publicadoras privadas para dar acceso ilimitado a muchas de sus colecciones electrónicas que respaldan la educación. También el uso de herramientas tecnológicas que hasta ahora eran desconocidas o poco utilizadas por nosotros. El manejo de herramientas de comunicación sincrónica que siempre estuvieron ahí, pero que no habíamos tenido la necesidad o la curiosidad de utilizarla. Hemos reforzado los recursos electrónicos de mayor demanda en las bibliotecas. Hemos desarrollado servicios con mayor impacto y se han colocado disponibles en línea, y me refiero a los recursos de valor agregado. Hemos estado haciendo todas estas cositas durante la pandemia que respaldan grandemente lo que es el servicio de referencia virtual. Proveer acceso a la información es un servicio prioritario para todas las bibliotecas. Este servicio es crucial para todas las poblaciones a las que se sirve y por lo mismo nunca debe tener una pausa. En tiempos de pandemia, la alternativa de poder ofrecer servicios electrónicos cuando no sea posible ofrecer servicios presenciales resulta ser de gran utilidad e importancia para satisfacer las necesidades generales de información y también para apoyar los modelos de enseñanza existentes, porque en cualquier tipo de crisis resulta extremadamente importante tener acceso a la información. En Puerto Rico ya se inició el proceso de vacunación y pronto nuestras bibliotecas abrirán al público. No sabemos cuándo, pero será pronto. Sin embargo, no tenemos dudas de que surgirán situaciones parecidas o peores que moverán los cimientos de nuestras áreas de trabajo. Entonces, este es el momento de crear bases fuertes y resistentes ante posibles situaciones. Los servicios de información sincrónicos, los distintos canales de comunicación que hemos conocido recientemente, los recursos educativos electrónicos, páginas dinámicas, guías explicativas sobre diferentes recursos de información. Todo eso son herramientas que hay que continuar desarrollando para que la biblioteca siga viva a través de las redes. Llegó el momento de que seamos creativos como profesionales de la información, que podamos aportar recomendaciones y soluciones modernas, soluciones innovadoras para mejorar nuestros servicios. El COVID va a terminar, ¿verdad? O lo vamos a controlar. Yo tengo fe de eso. Pero las bibliotecas van a seguir aquí. Debemos continuar fortaleciendo las prácticas y todos esos procesos que den continuidad a los servicios independientemente de las crisis que estemos enfrentando. Particularmente, este servicio de referencia virtual que ha quedado demostrado, ha sido uno muy necesario y muy efectivo para poder continuar satisfaciendo las necesidades de información que tienen nuestros usuarios. Así que con esto yo termino. Muchas gracias. Espero que esta información haya sido útil para ustedes y quedo aquí entonces a disposición para que puedan hacer las preguntas. Muchas gracias, Ginette, por esa excelente presentación. Realmente, pues, a nivel personal y entiendo que para los demás colegas fue bien interesante, educativa, a pesar de que, pues, yo trabajo aquí en mi biblioteca con el servicio de referencia virtual, pues, también aprendí un par de cositas que no sabía. Invito ahora a todos los participantes a que hagan sus preguntas, ya sea a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas o el Q&A. Pero, mientras tanto, yo tengo unos comentarios en los que ustedes, pues, hacen sus preguntas, pues, para la presentación de Ginette. Primero que me pareció interesante cómo inicias tu presentación diciendo de que existen fenómenos diferentes y que para cada fenómeno, pues, debe existir un plan. O sea, ya nosotros, pues, sí estamos acostumbrados a la parte de huracanes, pues, sabemos entonces, pues, cómo actuar y cómo ofrecer servicios bibliotecarios en huracanes. Lo mismo con terremotos, que era algo que también, pues, fue innovador el año pasado, con eso fue que empezamos en el 2020, pero también, pues, supimos manejarlo. Pero cuando hablas del COVID, que es una... que es completamente diferente, es algo que nos toma por sorpresa y haces énfasis en el distanciamiento social, que eso no se ve en los otros fenómenos naturales que mencionaste, este... me estuvo bien interesante, me estuvo bien interesante cómo hiciste eso, cómo mencionaste eso y cómo mencionaste que tiene que haber, pues, entonces, diferentes planes para diferentes, este... diferentes, este... pues, causas, diferentes situaciones. No te escuchamos, Ginette. Sí, ahora sí. Situaciones, sí. Para diferentes situaciones. Eso me parece... me pareció interesante desde, este... cómo inicias tu presentación con ese tema. Este... Y también el hecho de que... pues, que tuvimos que, pues, entonces, reforzar no solo el servicio de referencia virtual, porque yo sé que el servicio de referencia virtual existía en otras bibliotecas, pero ahora, pues, tuvo que hacerse de forma diferente. Este... tenemos una pregunta aquí. ¿Qué plataforma recomienda de Aisha Pérez para crear un catálogo en línea para una biblioteca independiente en minas de integrar un servicio de referencia virtual? Bueno, en este caso, el catálogo en línea, más allá de ser una herramienta para el servicio de referencia virtual, más bien una herramienta para la biblioteca, donde se puedan identificar los recursos que tiene disponible esta biblioteca, viene siendo un complemento adicional para el servicio de referencia virtual, pero no necesariamente es una plataforma para ello. Realmente, yo, de catálogo en línea, puedo hablarte de los catálogos que utilizamos en la Universidad de Puerto Rico, a lo mejor ahí, hasta Luis Joel podría explicar un poquito mejor esa parte, porque, pues, nosotros utilizamos, por ejemplo, Horizon, Circe Dynings, ¿verdad? Sí, correcto. Me corrige. Plataformas, no sé si la pregunta es, refiriéndose a plataformas gratuitas, realmente, pues, ahí me disculpo porque no tengo así mucho conocimiento de plataformas, además de la que acabo de mencionar, para catálogos en línea. No sé si contesté la pregunta. Que no existe, o sea, que no existe, pues, una plataforma de servicios integrados para bibliotecas, como lo es Horizon, que integre servicios de referencia virtual, ¿verdad? No conoces de ninguna actualmente. No, 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 están más allá de las plataformas que mencioné, específicas para el servicio de referencia virtual, que como vieron, están dirigidas solamente a eso, además de que recogen estadísticas y otras cositas, pero no se integra. Eso, la integración se tiene que hacer particularmente en la página de la biblioteca, donde se tengan todos esos recursos electrónicos necesarios, midiendo bases de datos, catálogo en línea, y también ese espacio para el servicio de referencia virtual. Este, este, antes de pasar a la próxima pregunta, que es de la profesora Lourdes Cádiz, tengo un comentario que yo creo que también va relacionado a eso. Este, algo que tú también mencionaste en tu presentación que me estuvo bien interesante y estoy completamente de acuerdo contigo, es en tratar nosotros los bibliotecarios pues que participamos del servicio de referencia virtual de no hacerle el trabajo a los estudiantes. Sí. O sea, porque ahí entonces no creamos lo que se llaman competencias o destesas de información en los estudiantes. Y eso me pareció pues bien importante y bien interesante que lo diga porque el bibliotecario de perencista virtual no debe estar solamente para satisfacer la necesidad inmediata del usuario. Si puedes abundar un poquito sobre ese comentario. Sí, sí. Para mí eso es bien importante porque y yo hago el comentario, bueno, en mi práctica regular yo siempre trato y tengo que decirlo, no a todos los estudiantes les gusta que yo haga eso, de guiarlos en el proceso de investigación pero muchas veces ellos lo que quieren es quiero este artículo, búscamelo o búscame información sobre este tema de investigación y la realidad es que eso le resuelve el problema o la situación momentánea pero luego va a tener otras investigaciones que hacer y sigue sin desarrollar esas destrezas de investigación así que mi propósito principal siempre es guiarlo en el proceso de hacer esa investigación porque si no voy a tener constantemente a este estudiante o a este grupo de estudiantes diciendo dame lo que necesito rápido y ya no necesito aprender a investigar y luego cuando están en el campo pues vemos todas esas deficiencias nunca aprendieron a investigar y yo creo que nosotros como bibliotecarios tenemos que ser consistentes en ese proceso de enseñar al estudiante a hacer sus investigaciones que cree esas competencias que conozca nuestra fuente muchas veces me río cuando doy talleres de diferentes bases de datos y la mayor parte de los comentarios que recibo es wow no sabía que eso existía wow entonces tú dices estudiantes de tercer y cuarto año cómo es posible que eso pase eso es correcto pasa pues pasa muchísimo la profesora Lourdes Cadiz pregunta cómo visualizas la participación de los profesores respaldando este servicio en la pandemia cuando ya dice participación se refiere a la sugerencia del profesor para que utilicen el servicio o el profesor ya siendo parte del ofrecimiento del servicio que no no entendí a ver si me entiendo más yo de promoción entiendo yo Lourdes si puede aclarar pero entiendo ya más que se refiere a a promocionar el servicio bueno pues yo como yo ustedes saben yo estoy en la biblioteca de derecho la mayor parte de los estudiantes de la escuela de derecho son un poquito podría decir autosuficientes porque antes de que ellos comiencen su periodo académico se utilizan dos semanas antes de que comiencen las clases para darle talleres intensivos de investigación así que cuando ellos entran ya tienen esta este proceso de poder hacer sus investigaciones si me preguntan sobre cómo los profesores alientan a los usuarios a utilizar el servicio de referencia virtual yo no podría decir específicamente que veo eso haría falta pero a lo mejor es que a lo mejor los profesores ni siquiera saben que ese servicio existe así que cómo promocionar algo que tú no conoces así que nos toca a nosotros como biblioteca tratar de promocionar o llegar directamente a esos profesores para que sepan que estas alternativas existen y que a su vez las lleven a los estudiantes yo todavía no he visto un boom de eso por parte de los profesores pero esa es mi opinión ok si yo creo que también concuerdo contigo es importante entonces educar a los profesores para que sepan que este servicio existe o sea en el caso del sistema aunque en el sistema biblioteca pues será el próximo la implementación del sistema biblioteca será el próximo webinar pero sí sí ha habido una campaña de promoción pues bastante grande en cuanto no solamente a usuarios como al estudiante o sea como usuarios sino también a profesores y que profesores o sea refieran a los estudiantes al servicio de referencia virtual y los hemos visto o sea como referencista virtual hemos visto como estudiantes han venido o han utilizado el servicio de referencia virtual por instrucción o por recomendación del mismo profesor o sea que también es importante esa parte aquí hay otra pregunta que dice en lo que busco la otra pregunta les recuerdo que el formulario para solicitar el certificado de participación está ya también en el chat este María Márquez pregunta ¿qué aplicación gratuita recomiendas para hacer un repositorio para ofrecer este servicio? Repositorio cuando ella ¿verdad? que me aclare cuando habla de repositorio lo está pensando como un recurso complementario para el servicio porque ciertamente el repositorio no es la herramienta para el servicio de referencia virtual herramientas a lo mejor gratuitas para ofrecer el servicio de referencia virtual serían OS Tickets es una plataforma que aunque requiere la intervención de una persona que sepa de tecnología para que la integre podría ser una herramienta Library Help es otra herramienta que funciona con acceso abierto para el servicio de referencia virtual y también podría hacer recomendaciones a plataformas como Google Form para que se cree el formulario donde reciban la pregunta a través del correo electrónico y se le pueda contestar la pregunta al usuario nosotros en Derecho utilizamos muchísimo y no es que lo hayamos planificado es que tenemos una página de Facebook bastante activa y recibimos muchísimas preguntas a través del Messenger de esa página de Facebook que siguen siendo alternativas no como para implementar pero una alternativa adicional pero si se trata de una herramienta para el servicio de referencia virtual Library Help gratuita de acceso abierto o OS Ticket que son las experiencias que nosotros tendríamos en este caso la Universidad de Puerto Rico eso es bueno que lo menciones o sea que referencia virtual hay unas herramientas ya diseñadas para ofrecer el servicio pero una pregunta en Facebook o en Messenger puede ser una referencia virtual al igual que como dijiste me encantó y te voy a robar el término de esa herramienta de comunicación pandémica pandémica eso me encantó eso o sea que utilizar esas herramientas también puede ser referencia virtual o sea bueno sí sí adelante mira por ejemplo una de las cosas que más yo he hecho como referencista en esta pandemia que me ha resultado maravilloso es poder atender a un usuario que tiene una pregunta o que por ejemplo me dice mira es que estoy buscando esto y ya tú me explicaste pero no me sale no lo encuentro yo voy le envío una invitación por Google Meet nos conectamos le comparto mi pantalla y me voy por la base de datos paso por paso hasta encontrar ese recurso que él no ha podido encontrar y entonces resulta bien chévere porque es más dinámico es como si yo estuviese en mi biblioteca con el estudiante sentado al lado mío explicándole paso por paso cómo está usando esa base de datos así que que me ha funcionado excelente yo yo estoy fascinada con eso sí y hay herramientas por ejemplo la que utiliza el sistema que es este el Ivance de Spring Share que tiene una integración con Zoom sí y entonces puede haber el momento en que se está haciendo una referencia virtual y nosotros podemos entonces conectarnos automáticamente con Zoom por Zoom con el usuario y eso me parece excelente esa integración que se hizo excelente y no y aprovecho en nombre de la Biblioteca de Derecho les agradezco a ustedes el sistema de biblioteca que nos han permitido utilizar esas herramientas también para nosotros poder ampliar lo que es el servicio porque anteriormente uno de los cambios que también se ha visto en las bibliotecas por lo regular algunas bibliotecas solo ofrecen el servicio de referencia virtual de forma sincrónica es decir formularios correo electrónico con esto de la pandemia muchos de los servicios también han ampliado hacer referencia sincrónica de asincrónica sincrónica y entonces tenemos una comunicación inmediata con el usuario en este caso nosotros en Derecho estamos ahora trabajando en conjunto con el sistema de biblioteca porque nos han dado la oportunidad y estamos muy agradecidos y nos hemos visto obligados a llevarlo de forma sincrónica si yo quisiera perdóname rapidito Luis es que la pregunta de ahorita sobre el repositorio para no dejar a lo mejor la pregunta en el aire ciertamente el repositorio no se utiliza como herramienta complementaria pero no es para el servicio de referencia virtual a lo mejor Robledo que está por aquí con nosotros le explica un poquito o tiene conocimiento de algunas herramientas que se puedan utilizar para la creación de un repositorio ok este aquí entonces preguntan también este ¿cuántos años aproximadamente tiene el servicio de referencia virtual en la UPR? o sea que tú tengas conocimiento de cuándo se utiliza referencia virtual bueno en la Universidad de Puerto Rico si me dejo llevar por las políticas y las revisiones de las políticas desde el año 2007 ya se está trabajando servicios de referencia virtual claro no con plataformas como las que usamos ahora de hecho yo puedo dar ejemplo del sistema de biblioteca que fue Almeida quien comenzó en algún momento con este proyecto comenzó con una plataforma de chat creo que era Vimeo no no Vimeo discúlpeme no no recuerdo el nombre de Mosio no recuerdo bien el nombre pero en el sistema de biblioteca fue Almeida quien comenzó inicialmente con ese proyectito pero la Universidad de Puerto Rico en general en el 2006 comienzan a redactar una política así que entiendo que fue en ese año cuando empezaron a ofrecer este servicio en consorcio con otro recinto otra pregunta de Beli Mercado primero hace un comentario de excelente exposición muy atinada a estos tiempos y hace la pregunta de cuál crees que es el mayor desafío que tenemos los bibliotecarios sobre el servicio de referencia virtual bueno actualmente este yo creo que el desafío mayor y ahora mismo en tiempos de pandemia bueno y aunque no sea aunque no tengamos pandemia el mayor desafío para nosotros es y yo no diría que para nosotros porque posiblemente nosotros como bibliotecarios tendríamos las herramientas aunque algunos no no voy a exagerar yo creo que tiene que ver con el acceso a lo mejor a internet no vamos a ser realistas cuando llega esta pandemia nos toma de sorpresa muchos de nosotros posiblemente en nuestras casas tenemos una excelente red de internet podemos correr bien un excelente equipo pero no ha sido así para todos muchos de nosotros tanto bibliotecarios como usuarios a lo mejor dependemos de los recursos de la biblioteca para poder ofrecer unos recursos unos servicios en línea así que el reto este de esta brecha digital que puede existir no tanto para el bibliotecario mayormente para el usuario definitivamente ha sido uno de los retos mayores posiblemente que no sabemos quiénes son hemos tenido muchísimos estudiantes que se han limitado del beneficio de este servicio simplemente porque no cuentan con un equipo electrónico que les funcione para hacerlo o que no tienen acceso al internet yo creo que este ha sido el reto mayor en la pandemia Estania Enríquez pregunta ¿qué recomendaciones nos darías para promocionar los servicios en línea que tienen las bibliotecas a los usuarios? Ay bueno este muchísimo bueno voy a empezar con las redes sociales ustedes saben que nuestros usuarios actualmente donde están es ahí nosotros como bibliotecarios tendremos que hacer el análisis dónde es que se mueven nuestros usuarios cómo le gusta recibir la información yo ya he probado que por correo electrónico enviar correos así grandísimos para algunos funciona para algunos no los borran los leen tengo este correo lleno pero cuando utilizamos las redes y utilizamos estrategias llamativas funciona más podríamos utilizar promociones de a lo mejor un cartel o algo que hicimos pero también podremos utilizar pues videos que se vea la cara del referencista porque yo tengo muchos usuarios que dicen es que yo prefiero venir aquí donde ti y hablar contigo pero si ellos saben que yo soy la persona que va a estar ahí detrás también atendiéndolos a lo mejor eso les llama la atención así que nosotros hemos utilizado diferentes cosas hemos utilizado el canal de youtube para hablar del servicio de referencia virtual hemos utilizado facebook hemos utilizado carteles en los primeros semestres siempre le damos un recorrido a los estudiantes a principio por nuestra unidad y le hacemos énfasis lo más posible recuerden tenemos el servicio de referencia virtual nuestra biblioteca cierra hasta la hora pero pueden hacer su pregunta y tempranito se la contestamos así que que ellos vean esta alternativa adicional pero sobre todo pues ustedes saben las redes están ahí y las tenemos que utilizar las páginas electrónicas dinámicas ahora y me disculpan que siempre utilice el ejemplo de la universidad de puerto rico porque es en el área donde yo estoy todo el tiempo pues se han cambiado las páginas son más dinámicas se mueven un poquito más pues entonces utilizamos eso para que el estudiante también como que lo vea utilizamos esos espacios esos spots para decirle mira estamos aquí podemos contestar tu pregunta este por razones de tiempo vamos a terminar con estos dos básicamente comentarios este uno es de Iris Martínez y me pareció bien interesante porque es una bibliotecaria escolar este maestra bibliotecaria y lo voy a leer o sea en una escuela dentro del departamento de educación de puerto rico al comienzo de este año escolar 2020-2021 consideraba retante la referencia virtual ya que eso ella realizaba o sea se realizaba la referencia presencial en su caso particular ha tenido mejor aceptación de referencia virtual dada la circunstancia de que los estudiantes actuales son más tecnológicos y han tenido más oportunidad de utilizar los servicios bibliotecarios de información durante este año escolar a distancia su escuela es a nivel superior de noveno a décimo y termina diciendo que la alfabetización informacional debe ser clave para el desarrollo de competencias de información en nuestro estudiantado este me resultó muy 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 apropiado ese comentario porque yo creo que ese desarrollo de competencias de información que estábamos hablando ahorita debe inclusive venir desde escuela superior aquí este aunque cumplimos también con el rol como bibliotecarios ya de una institución de educación superior este nos encontramos también con estudiantes que vienen sin ningún tipo de destreza este de información o de búsqueda de información que me lleva al otro comentario pregunta de Tanisa Orejuela que dice que uno de los desafíos que también se puede considerar es cómo se han trabajado con aquellos usuarios que desconocen cómo expresar sus necesidades de información que eso lo vemos no sólo en referencia presencial más aún en referencia virtual o sea que nos encontramos también así como menciona Iris Martínez o sea con estudiantes que dominan las tecnologías y que pueden utilizarlas de mejor forma también tenemos esta situación que menciona Tanisa Orejuela de estudiantes que no saben cómo expresar esa necesidad de información sí de ahí ay discúlpame de ahí la importancia de que el bibliotecario pueda romper ese hielo desde el principio que comienza a contestar esa pregunta tú tratas de que ese estudiante se siente en confianza lo saludas por su nombre te identificas y luego vas al segundo paso que es la entrevista en esa entrevista entonces nosotros como bibliotecarios tenemos que buscar todas las formas posibles para que el estudiante nos explique exactamente qué es lo que está necesitando porque pues sí lo vemos muchísimas veces no saben cómo hacer la pregunta y lamentablemente muchos casos tienen temor de que nosotros pensemos que ellos no tienen un conocimiento de que no saben que a lo mejor nosotros estamos pensando a María este nene no sabe nada no vienen con ese temor tenemos que entonces nosotros trabajar con eso de romper ese hielo para que ellos se atrevan a hacer las preguntas se abran y nosotros entonces vamos formulando bien esa necesidad que ellos tienen y le ofrecemos por supuesto la información que ellos necesitan excelente de verdad me parece pues excelente antes de que veo por ahí una persona de República Dominicana no sé si más es que leyendo así rapidito en el chat pues saludo a los colegas de República Dominicana que siempre están por ahí pendientes de nuestras actividades sí saludos saludos también eso se me pasó pero te agradezco que me lo haya que así el chat también no no que lo mire así de momento pero la agradezco sí agradecemos la participación primeramente suya fue una presentación excelente una presentación bien 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 interesante y agradezco que haya sido haya aceptado la invitación de ACGRAVSI para ofrecer esta presentación entiendo que vamos a estar en comunicación con usted para ver si podemos compartir su presentación claro que sí en alguna de nuestras redes sociales o en la página para que otros puedan tener acceso a ella y pues entendemos que esta presentación que usted ofreció además de ser interesante además de ser muy amena pues va a tener mucha aportación a lo que es nuestra profesión y más en estos tiempos pandémicos como usted lo dice pues muchas gracias a la doctora Ginette Lebron por su presentación nuevamente gracias a todos por participar y les recuerdo que esta fue la primera el primer webinar de una serie de webinars que vamos a estar teniendo durante el mes de febrero y los invitamos al próximo que va a ser el próximo miércoles 10 de febrero a las 10 de la mañana donde contaremos esta vez con la participación de la profesora Marian Feliciano García y el profesor Mario Torres Ramos donde entonces nos van a hablar de cómo ha sido la implementación del servicio de referencia virtual en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Recuerden inscribirse a través de los enlaces en nuestra página web en nuestra página en nuestras redes sociales en Facebook y más adelante para aquellos que no pudieron participar pues lleguen la voz porque pues estaremos subiendo pues la presentación de la profesora y de este webinar a nuestro canal también de YouTube suscríbanse siempre a todas nuestras redes sociales para estar al día de todas las actividades que estaremos haciendo y estaremos realizando pues nosotros como asociación Luis Joel quiero agradecerles también antes de que cierren gracias por la invitación a mí me encanta compartir ¿verdad? los conocimientos yo creo eso los conocimientos los tenemos no nos los quita nadie pero para mí es sumamente importante compartir conocimientos así que quedo aquí también a disposición de ustedes en lo que necesiten muchísimas gracias a ustedes a Cegrapsi y a todos los que estuvieron esta mañana con nosotros gracias gracias Ginette o doctora Lebrón perdón es que como somos muy colegas y amigas no te preocupes no te preocupes muchas gracias Ginette gracias pues también antes que se nos olvide pues a ITMS Group que fue oficiador de esta de este webinar y va a ser oficiador de esta serie de webinars que vamos a estar teniendo y nuevamente recuerden inscribirse a nuestras redes sociales en Facebook en YouTube y visitar nuestra página web acerapsi.org para poder inscribirse y enterarse de todas las actividades y próximos webinars que va a tener la asociación durante el mes y el año muchas gracias a todos por participar y pues me despido por el momento un abrazo a todos Ginette agradecido un abrazo gracias